Los recientes colapsos de importantes puentes en el país causan preocupación en el sector privado nicaragüense, puesto que estas situaciones afectan el comercio y transporte de mercancías. Hay un estudio que fue hecho en el 2014, en el cual se revisaron 2.828 puentes, en los cuales hasta el día de hoy no se le ha dado mantenimiento. Se contrató a un ente internacional a que viniera a apoyar un fondo de donación para hacer el estudio y hasta el día de hoy estamos viendo que Comab no le está dando mantenimiento a estos puentes y esto crea situaciones graves para lo que es el transporte de comercio y el transporte de personas que día a día se mueven en las carreteras de Nicaragua y esto puede ser de que otros puentes puedan estar afectados y podríamos tener hasta pérdidas de personas humanas que sería gravísimo que gente se muera por un puente que no se le ha dado mantenimiento y esto no puede continuar así. También tenemos entendido que el Comab tiene un presupuesto bien grande, el cual se alimenta de 0.16 centavos dólares, que son lo que aportamos todos los nicaragüenses que tenemos vehículos, el cual ese impuesto de 0.16 centavos dólares se le cobra a cada galón de combustible y se le pasa al Comab para darle mantenimiento a los puentes, a las redes viales y a todo lo que incurre en el transporte y carreteras a nivel nacional. Entonces también estamos viendo y nos informan y la investigación que hemos hecho es de que el Comab lo que contrata es empresas afines al gobierno, por lo cual no estamos claros si estas empresas reúnen los requisitos para poder ellos con ingeniería y con todo lo que es necesario para poder ellos darle mantenimiento no solo a la red vial, sino también a los puentes y al tema de las alcantarillas en toda la red vial de Nicaragua. Por otro lado expuso que hay una comisión que continúa trabajando y haciendo un análisis sobre la reforma tributaria que está siendo mal aplicada por las autoridades. Estamos activando toda esta comisión como se activó hoy la de infraestructura para ver todo el tema, como te dije, de esos 2.828 puentes que supuestamente hay un estudio de qué es lo que hay que hacer para reparar, darle mantenimiento. Entonces esta comisión se activó hoy ya. Está dividida por la presidenta de la Cámara de Construcción. En el tema de la comisión tributaria está trabajando y también va a estar trabajando en ella el equipo legal y el grupo de trabajo económico. En lo cual estos tres grupos y comisiones están trabajando todos los días en ver cuáles son las afectaciones. Marcos Medina, Noticias 12.